Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar un proyecto bastante interesante. Vamos a ver el paso a paso y cuál es el proceso creativo que involucra realizar una ilustración. Comenzaremos buscando referencias, crearemos un boceto, buscaremos algunos detalles que queramos resaltar y por último terminaremos aplicando color con una técnica manual. Además, les compartiré algunos tips para poder compartir de mejor manera a sus amigos por medio de redes sociales o incluso cómo crear una hermosa decoración para sus hogares. Este proyecto es muy valioso, ya que con él vamos a poder desarrollar algunas características o algunas destrezas que nos pueden ayudar en nuestro día a día. Desde la apreciación de la naturaleza a la hora de buscar nuestras diferencias visuales, hasta la manera en la que sintetizamos la información y aplicamos o imponemos nuestro estilo personal. Es muy importante que disfruten el proceso, que dejen fluir su capacidad creativa y además si es la primera vez que están realizando un proyecto parecido, no se preocupen que yo voy a estar aquí ayudándoles en el proceso. Bueno, los materiales que vamos a necesitar para realizar este proyecto son una hoja de papel, además lápiz y borrador, un rotulador, una hoja especial para aplicar pinturas diluidas en agua, una paleta para mezclar, vamos a utilizar pinceles por lo menos dos, uno grueso y otros más delgados. Ocuparemos un recipiente con agua y un trapito para limpiar nuestros pinceles. Ahora, para comenzar debemos levantarnos, vamos a ir en búsqueda de esta imagen para que nos sirva como referencia. Acompáñenme. Hola, ahora estoy en el patio de la casa. Me vine para tratar de incorporar el entorno a mi proyecto. He visto cosas muy interesantes. Ya tengo algunas imágenes sobre plantas, algunos insectos y también muchas flores. Y creo que ya estoy listo para comenzar el siguiente proceso en este proyecto. Bueno, voy a quedarme un ratito más disfrutando del día y nos vemos en un momento en el estudio. Listo, ahora sí. Ya con una imagen elegida, vamos a comenzar el proceso de boceta. En este proceso vamos a buscar en nuestra imagen algunas formas básicas, círculos, cuadrados o triángulos que nos puedan ayudar a trasladar nuestra imagen, el celular al papel. En este caso vamos a realizar un círculo. Comenzaremos realizando un círculo. No sé si pueden notar mi imagen es una flor. Voy a seleccionar el centro. Voy a resaltar esta parte que le sobresale a la imagen. El boceto necesita realizarse como una línea suave y delicada porque vamos a ir borrando o seleccionando algunas partes para cambiarlas y no queremos crear una mancha, ¿verdad? Entonces vamos a ir suavemente. El proceso de boceto es muy importante porque podemos componer nuestra imagen en el formato. Además vamos a poder resaltar algunos detalles que fijamos. Cuando ya estemos listos con el dibujo, vamos a proceder a delinearnos con el cocturador y vamos a borrar las líneas que no necesitemos para poder limpiar y tener una forma más sencilla y simplificada. Ahora necesitamos la hoja adecuada para poder pintar sobre ella. Esta hoja tiene la característica que es más gruesa, más porosa y va a permitir que el agua se absorba mejor y evitar que se doble o que se rompa. Con la ayuda de alguna ventana, de una pantalla de luz o inclusive utilizando papel y carbón, vamos a calcar nuestro boceto sobre esta hoja, buscando una línea suave que casi se vea pero que se pueda reconocer. Ahora sí, preparemos nuestro espacio para la parte más divertida, la aplicación de colores. Bueno, llegó el momento de seleccionar nuestra paleta de color. Vamos a buscar crear una paleta de color restringida para tener o garantizar armonía en nuestra ilustración. De dos a cuatro colores considero que es suficiente para este proyecto. Yo por ejemplo voy a utilizar estos tres que me parecen funcionan muy bien para este proyecto. Además, no se les olvida de tener a mano un frasquito con agua para estar lavando nuestros pinceles, nuestra paleta para mezclar el color, una botella de agua para estarnos hidratando constantemente y también recomiendo una tira de papel extra para estar probando nuestros colores antes de aplicarlos en el dibujo. Yo les recomiendo, antes de aplicar el color, que moje la hoja o la parte que vamos a pintar primero con el pincel nada más con agua, para garantizarnos que a la hora de aplicar el color, se esparza de manera uniforme sobre la zona que queremos seleccionar. Prepararemos nuestros pigmentos con un poco de agua, mezclando la pintura bastante bien. La cantidad de agua va a depender de que tan saturado queremos el color. Es importante, antes de aplicar el color, utilizar nuestro pincel solamente con agua para aplicar previamente a la parte que vamos a querer colorear de primero y prepararla para nuestra pintura. Yo les recomiendo que el trazado o la línea siga el efecto natural que tiene la planta. En este caso, yo voy a dar mis trazos en dirección hacia el centro. Listo, ya ha pasado algún tiempo y ya la primera capa de pintura está un poco seca. Entonces, vamos con el pincel aún más fino a dar algunos detalles que nos puedan servir para resaltar algunas características de nuestro dibujo. Una vez que tengamos la base de color en nuestro dibujo, podemos con el rotulador que utilizamos anteriormente en el proceso de boceto, delinear ya algunas formas y crear algunos pliegues para ir finalizando nuestro dibujo. Una vez nuestra ilustración esté seca, tomémosle una foto con nuestro celular, compartámosla en redes sociales con nuestros amigos y familiares. Otra idea que les tengo es que podríamos recortar nuestra ilustración, buscar un portarretratos viejos que no estemos usando en la casa y crear una pieza de diseño único para decorar nuestros hogares. Me encantaría ver cómo quedaron sus obras de arte, por favor coméntenmelas aquí mismo en los comentarios, súbame una imagen y los invito a que sigan practicando con nuevas técnicas y estilos y estoy seguro que se convertirán en unos grandes artistas. Bueno, esto es todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.